¡Ujuba! Me lo inspiraste a mí Porque si lo haces aquí Seguro que bailarás Porque si le das a mí Seguro que gozarás Y tu figura estará Alegra de corazón Bailando este parranto Que mucho te gustará Para que uno crecieron Con tu fiesta de serrida Se escucha guica de gira Tus parranderos cantando Y así se va desahogando Con su musa langa y tira ¡Usted! ¡Una gaita ya! ¡Sú gomela que a la chiquira! ¡Un malito aquí! ¡Otra más allá! ¡Así es nuestra Navidad! ¡Una gaita ya! 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 ¡Así es nuestra Navidad! ¡Woo! ¡Feliz 2014! ¡No me enseñe la gorra de las águilas Porque cuando está cantando El hino nacional Va perdiendo 2 a 0 Pa' que sepa ahí Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Para poder afinar Y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta Doy fin para terminar Es siempre otra tradición Pa' que eres sensacional Es siempre otra tradición Pa' que eres sensacional ¡Con Carlos Cabrero! ¡Esto sí va! ¡Internacional!